de lo que está sucediendo en Argentina y cuánto nos puede afectar a los uruguayos. El gobierno argentino emitió este domingo un decreto de necesidad y urgencia en donde establece varias restricciones para aplicar en el mercado financiero a partir de hoy. Entre otras cosas, se establece que las empresas exportadoras deberán solicitar permiso al Banco Central de Argentina para la compra de divisas. Además, las transferencias al exterior van a requerir autorización previa de la autoridad monetaria y se establece también un tope que son 10.000 dólares por mes para personas físicas. Vamos a hablar de estas medidas del gobierno de Mauricio Macri y, como decíamos, cómo nos puede afectar con Javier de Aedo, economista y coordinador del programa del Partido de la Gente. Buenos días, Javier. Gracias por recibirnos. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, Javier, comencemos hablando de qué te parecieron antes que nada estas medidas del gobierno de Macri. Y el gobierno argentino está en un increyendo de malas medidas o las menos malas entre muy malas. Desde que se conoció el resultado de las elecciones primarias el 11 de agosto, una cosa que estaba medio ahí latente y que podía precipitarse después de octubre o de noviembre, según qué pasara con las elecciones, se precipitó desde esa semana del lunes 12. Y bueno, el gobierno argentino ha ido tomando medidas muy malas. Primero fue lo del default de la semana pasada, ahora esto del CEPO, del control de cambios. Y van a seguir viniendo otras noticias por el estilo, en la medida en que estas cosas no logren los propósitos que se persiguen. Pero todo esto, en definitiva, es consecuencia de un gobierno que no hizo lo que tenía que hacer durante su mandato, que está terminando. Un gobierno que apostó a un gradualismo para no enfrentar los problemas recibidos, no denunció la herencia recibida del kirchnerismo, no tomó las medidas necesarias el primer día, que es cuando se deben tomar las medidas para que después surtan efecto. Se jugó a tener suerte y a que el tiempo sería un gentil hombre que le resolvería por sí mismo los problemas. ¿Qué medidas debería haber tomado ese primer día? Tendría que haber hecho un ajuste fiscal considerable el primer día para poner el país bien encaminado después de la situación recibida. Tomó algunas buenas medidas imprescindibles, terminó con el control de cambios que ahora está volviendo a imponer, empezó a bajar las retenciones a las exportaciones que después volvió a subir, terminó con el default que ahora vuelve a incurrir. O sea, parece un gobierno capicúa, termina como empezó, pero no hizo el ajuste fiscal necesario, se jugó a tener suerte a que el mercado mundial le iba a dar financiamiento y después que se acumularon entre fines de 2017 y mediados de 2018 una serie de errores propios y no forzados, el mercado dijo hasta aquí llegamos y ahí apareció el fondo monetario para evitar el default a mediados del año pasado, que tampoco es un muy buen socio el fondo, porque el fondo muchas veces no reconoce las cosas específicas de estos países, el fondo hace una política monetaria impropia para un país con dos monedas, donde la principal moneda no es la moneda nacional sino el dólar, y donde la gente piensa en dólares. Y bueno, este es el final previsible de un gobierno que hizo muy mal las cosas. Javier, anoche veía a José Luis Spert y decía que se ha llegado a tal situación en la economía argentina y estas medidas llegan en tal momento que es imposible prever a corto plazo lo que puede suceder, es decir, la reacción de la economía argentina ante todo este paquete y esta situación que tú estás describiendo. Dice, él decía, esto se tiene que estar evaluando día a día porque es imposible decir qué va a suceder el mes que viene o dentro de dos meses con la economía. No, yo diría que esta misma semana es imprevisible saber porque fíjense ustedes que estas medidas se toman para conseguir dos objetivos, calmar al dólar y calmar a los depositantes para decirles, miren, están los dólares, ustedes pueden retirar lo que tienen en sus cuentas, en la moneda en que lo depositaron. Pero cuando viene esta secuencia de cosas, los argentinos ya las vivieron varias veces y saben que terminan con otros capítulos que todavía no vimos. Claro, es como que las cosas van pasando más rápido. Es posible que se genere esa corrida bancaria y termine en un corralito, por ejemplo. O que el control de cambios que ahora parece relativamente acotado termine alcanzando otras áreas que en este momento no se tocaron. A ver, ahora vamos rumbo a un dólar paralelo como pasaba hasta que Azulino Macri. Siempre hubo un dólar blue en Argentina porque Argentina tiene un gran sector de la economía informal y si uno ve los diarios, se encuentra con que hay un dólar blue que está un par de pesos arriba del oficial. Pero ahora seguramente va a ser un mercado donde va a haber mucha más demanda por todas esas limitaciones, por ejemplo, a las personas físicas de comprar más de 10.000 dólares por mes y por lo tanto seguramente va a ser un mercado más pedido y el dólar blue se va a despegar del oficial. Javier, ¿qué podemos esperar más allá de lo que es la incertidumbre en el corto plazo para la economía uruguaya como efecto de esta situación en Argentina? Lo que los economistas llamamos a esta situación que estamos enfrentando es un shock externo negativo. Tenemos un vecino muy relevante para nosotros que súbitamente no va a crecer y posiblemente su economía va a caer un poco más y va a estar mucho más barata porque el dólar relevante pasa a ser el blue ahora para el grueso de nuestras transacciones que son turismo y compras. Por lo tanto, para Uruguay son muy malas noticias. Normalmente cuando se recibe un shock negativo hay que asumir que es permanente para minimizar el riesgo de equivocarse. Tiene mucho de permanente, o sea que debería asumirse como tal y las políticas públicas deberían orientarse a tomar eso en cuenta y actuar en consecuencia. Las consecuencias de un shock externo negativo es un impacto adverso sobre la actividad económica, sobre el ingreso de los hogares, sobre el ingreso fiscal, porque ahora los uruguayos vamos a ir a comprar allá y a pagar impuestos allá en vez de hacerlo acá y de que ellos vengan. ¿Sobre el empleo? Y bueno, el ingreso de los hogares, dije yo, o sea, eso implica precio y cantidad, eso implica salario real y empleo y sabemos que cuanto más se evite corregir precios más impacta en cantidades, o sea que un shock externo negativo debería dar lugar a un salario real más bajo en la economía y eso con las normas de indexación que existen no es factible, por lo tanto el impacto sobre el empleo puede ser mayor. Pero el otro gran impacto es el impacto en los precios relativos. Cuando un país recibe un shock externo negativo su moneda tiende a depreciarse, es decir, el dólar tiende a subir, para hablar en sencillo para la gente que nos está mirando. Y entonces el Banco Central y el Ministerio de Economía deberían coadyuvar a que el dólar con la gradualidad que ellos quieran converja a un equilibrio más alto que es el que tenemos ahora, si no va a haber de vuelta impacto en cantidades y la recesión va a ser más fuerte. Bien, ¿no imaginás que eso pase, Javier, en el corto plazo o imaginás que el gobierno contenga el dólar de todos modos a pesar de que crees que sería lo mejor? Yo lo que debo decir es lo que creo que sería lo mejor. Imaginar lo que el presidente del Banco Central pueda estar pensando me cuesta mucho. Bien. Te quería preguntar, Javier, en cuanto al turismo, porque uno de los puntos es que no hay restricciones en cuanto a los viajes. Digo, se acerca a una temporada donde dependemos muchísimo del turismo argentino. Claro, eso quiere decir que no hay un dólar para los turistas. Es decir, que no hay un dólar que se le va a vender al turista en cuotas o con una restricción de acceso a ese dólar. Pero los turistas pueden venir con sus propios dólares o comprar esos 10.000 dólares por mes para hacer turismo en Uruguay. Pero la restricción que tenemos para que vengan no es un tema del cepo cambiario. La restricción es diferencia de precios. Tal cual. O sea, si el dólar luz se va a 70, por ejemplo, o más, bueno, ya estamos hablando de una cosa insostenible. Javier De Aido, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. 43 minutos pasan.